hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y el día de hoy quiero hacer un vídeo con 10 suculentas que no son para principiantes así es así como lo escuchas en el día en mi canal principal de chuchito jardinero con lo que 10 suculentas que eran recomendadas para principiantes hoy aquí en el canal de suculentas haremos un vídeo de 10 suculentas que no son para principiantes son suculentas complicadas que te sacan canas verdes que tienes que tener un poco de experiencia antes de arriesgarte a comprar estas suculentas porque te podrían a jugar malas pasadas y bueno a quien no se le ha muerto un sed un tokyo sun esta es una de las suculentas que no es apta para principiantes porque no es falta para principiantes es chuchito jardinero pues porque la puedes matar muy fácilmente por un exceso de riego o por una falta de riego o la puedes completamente quemar no esta es una suculenta que si tú la cultivas en exterior en una azotea estoy seguro sí o sí que se te va a chicharrar y por el otro lado si es una suculenta que tienes en un lugar que no recibe bastante luz solar se va a etiolar se va a etiolar tanto que con el tiempo va a perder energía se va a poner sea y bueno mira déjame contarte algo todos los seduns delicados y pequeñitos con hojas pequeñitas y suaves son difíciles de cultivar entonces antes de comprar un sed un pregúntate si ya estás listo deja por lo menos que pase un año en que hayas cultivado suculentas como para que empieces a coleccionar seduns tan delicados porque si no te puede salir el tiro por la culata te puede cargar el tronco y después terminar llorando quien no ha llorado por un sed un tokyo sun y bueno te comento que en este top no hay una planta que sea muy muy difícil de cultivar no van en desorden este otro detalle es que también habrá personas que se les den muy fáciles y que estén en desacuerdo conmigo así que este es sólo un punto de vista o una opinión si tú crees que estas suculentas son fáciles de cultivar coméntame por qué lo piensas así recuerda que cada mundo es diferente dependientemente del lugar en el que te encuentres también eso dependerá si se te hace fácil o difícil cultivar suculentas en este caso tenemos en el puesto número 2 a esta pequeña belleza que no es que sea difícil de cultivar sino que es complicada de entender un orostachis porque es difícil de comprender chullito jardinero pues porque las compramos hechas unas echeverrías muy bonitas con unas rosetas bien definidas y de pronto se vuelven un monstruo y tú no sabes si se te oló la planta entonces la cambias ahí es que estoy estoy seguro que si compraste un orostachis me comprenderás piensas que se te oló la planta la cambias al sol y se quema los orostachis son plantas muy complicadas de entender porque cambian de forma constantemente en algunas temporadas se encuentran muy bien formadas y en otras simplemente se alargan por si fuera poco los orostachis son monocárpicas todas las plantas monocárpicas son difícil cultivo y una vez que florecen morirán así que es una planta que es el top de la confusión no sabes si le gusta el sol si le gusta la tierra que le estás poniendo si está muy en la sombra y después cambia se alarga se habrá atiolado y luego se muere porque florece es una planta muy confusa mi consejo para cultivar orostachis es que no quieras conservar la roseta porque esto no va a ser así todo el tiempo si tú cambias esa percepción de que los orostachis debe de tener una roseta bien definida podrás tener éxito al cultivar esta maravillosa planta y otro detalle es que se reproduce muy fácilmente porque deja muchos listoncitos estos listoncitos símbrados aún desde pequeños y así podrás disfrutar más tu orostachis yo la tengo en un lugar donde es le da sol pero protegida con una malla sombra y me ha ido bastante bien porque si esta orostachis ahora mismo la cambias a un lugar con sol muy probablemente se te rostice en el puesto número 3 tenemos a la equeveria pulvinata chiquito pero es que la que vería pulvinata sí pero recuerda que las equeverias pulvinata son peludas y como son peludas pueden tener ácaros como en las violetas africanas los ácaros se esconden dentro de los pelos y pueden matar las equeverias si no sabes tú por qué se murió lo que pasa es que las equeverias o cualquier suculenta que sea peluda puede haber ácaros no se ven a simple vista y eso hace que su cultivo sea difícil otro detalle es que estas equeverias no son como digámoslo pues no son plantas como que estén en una bolita en una roseta muy compacta tienden a estiolar y entonces nos preocupa es ese sentido de violación como ellas no son unas bolitas así muy 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 compactas creemos que se teolan y tenemos la duda de la etiolación nos vuelven locos las cambiamos al sol y se rostizan entonces hay que entender que las equeverias pulvinatas o todas las que son las frostis tienden a ser alargadas no son tan compactas no me vas a dejar mentir y entonces a veces nos confundimos y somos principiantes creemos que se está atiolando que para mí algo que es muy malo en el mundillo de las suculentas es que la gente le tiene miedo a la etiolación le tienen pavor a la etiolación y entonces no lo ven como un fenómeno que a veces se da y que a veces no y les da tanto miedo que las ponen en el sol y se achicharran dicho sea de paso las equeverias pulvinatas y que son peludas les gustan sobre todo los climas frescos y boscosos no en balde tienen pelos tienen brillosidades en tu vida vas a ver una equeveria que sea de sol directo con pelo todas son sin pelo porque porque los pelos son delicados no en ese sentido y pues en este caso la equeveria pulvinata así que te puede llevar algunas malas pasadas o malas jugadas otro detalle es que se seca con mucha facilidad se puede deshidratar las hojitas con mucha facilidad y pues es algo que hay que tener cuidado con ellas y el post del puesto número 4 lo ocupa el sempervivum calcarón esta es la pesadilla de muchos principiantes las sempervivum son unas plantas muy hermosas pero que es difícil como que encontrarles el modo porque son plantas que si tú las riegas demasiado se van a pudrir muy rápido esta es una planta muy delicada al exceso de riego si tú eres un cultivador de suculentas que ya tiene años seguramente has matado algún semper vivum sí o sí porque es una planta muy delicada al exceso de riego mi consejo para no fallar con la semper vivum es cultivarlas en un envase transparente para ver que la tierra esté seca completamente antes de regar otro detalle que nos provoca los semper vivum es que los tenemos que tener en un lugar o en un emplazamiento en donde les dé mucha luminosidad pero sin que se queme la planta porque ahora mismo si tú llevas este semper vivum a un jardín de concreto por si yo les digo es que no creas que las suculentas son todas de sol porque luego metemos la pata vale tronco componente las al sol en un jardín de piso de concreto pero en qué cabeza cabe se nos ha dado tanto la idea de que las suculentas son de sol que todo lo queremos meter al sol y se quema se queman se queman se queman la semper vivum soportan bien la luz del sol directa siempre y cuando tengan como que en las horas de más luz alguna sombrita algún arbolito que le dé algo de frescura entonces yo pienso que todas las suculentas que son de sol directo tienen hojas súper carnosas curiosamente no todas verdad pero en su mayoría y entonces como el semper vivum calcareo no es no tiene la hoja tiene una hoja súper delgadita pues nos vamos a batallar ahora en mi experiencia todas las suculentas con hojas que tengan la textura de papel que sean muy delgadas son de difícil cultivo porque porque nos piden luz nos piden cierta cantidad de agua y al mismo tiempo si no se hidratan se mueren o se pueden quemar muy fácilmente y en cambio una hoja gruesa es más fácil que se nos dé bien si te das cuenta las suculentas de las que te he hablado vamos a alargar un poquito esto las suculentas de las que te ha hablado tienen hojas delicadas o tienen tallos delicados muy pequeñitos y por eso son de difícil cultivo porque hay que agarrar les el modo y volvemos de nuevo con otra pesadilla un sedum rococó o sedum dais deja ver si lo pronunció dap si das pilundas pilón no sé si lo pronuncié bien pero todos los sedum de este género son una rotunda pesadilla yo he tenido sedum de esta misma especie pero que son más grandes y son horrorosos porque son muy delicados se pudren con mucha facilidad y si no tienen una buena luminosidad se teolan se teolan se teolan muy rápido no te da tiempo ni siquiera de parpadear encima de todos son tan delicados que si los tocas se quiebran esta es una pesadilla cuando yo la compré no pensé que me iba a sacar tantos dolores de cabeza es muy hermoso sí pero es una pesadilla moverlo es una pesadilla trasplantarlo y es una pesadilla sentir que no lo estás cuidando bien porque este sedum te hace sentir que eres un tonto estos sedums para principiantes nos hacen sentir que estamos bien mensotes y es muy duro que un sedum te haga romper tiras la toalla es un sedum realmente bastante complicado aunque si tú vives en un solo en un lugar medio boscoso que el sol no sea tan fuerte quizás sea fácil cultivarlo para ti todo en mi experiencia aunque estoy seguro que muchos van a estar de acuerdo conmigo de que estos tipos de ser un son delicados y son dolores de cabeza el sedum da espilón ocupa el quinto puesto y dicho sea de paso que reproducirlo también porque tienes que cortarlo y lo cortas mal se te viene todo y si tú dejas mal la varita se mira ves o sea se va desenterrando a veces también con los riegos se puede desenterrar y después tenemos problemas y bueno es uno de esos sedums dolores de cabeza y ahora tenemos esta maravillosa planta una equeveria rungioni topsy turbi hoy hay muchos de estos van a estar en desacuerdo conmigo pero antes de que brinquen en los comentarios déjame explicarte por qué pienso que esta suculenta no es para principiantes esta ocupa sin duda la sexta posición y es una suculenta que yo puse aquí porque para empezar es muy extraña no parece una echeverría y entonces ya desde ahí como que nos deja atónitos porque tiene sus hojitas como dobladas esta planta se etiola con mucha rapidez si tú la tienes en un lugar que no es el adecuado se te va a etiolar y se alarga se alarga se alarga se alarga y entonces se puede llegar pues llega al punto en el que ya no se ve tan bonita entonces para que ella se mantenga compacta requiere una un emplazamiento muy luminoso pero sin que se queme porque porque la tutsi turbi es fácil que se quemen sus hojas y que tenga un exceso de sol es fácil también que se le deshidraten las hojas y entonces ahí como que tú te esta suculenta como que te apergata porque no sabes qué es lo que le está pasando si le falta luz si tiene demasiada luz o si le falta agua mira ahora mismo ella tiene sus hojas como si se estuvieran marchitando o arrugando esto se debe también a que la tutsi turbi no se engaña porque cuando las hojas se están marchitando que ya son hojas viejas se ponen feitas y entonces uno piensa que es por falta de agua vienes le echas agua y la planta se pudre pero no es que las hojas les falte humedad al 100% no lo que pasa es que se están muriendo que son hojas que ya están acabando su ciclo y entonces pareciera que están deshidratadas y nos pasa esto que creemos que es falta de humedad y regamos mal otro detalle es que las tutsi turbi son plantas muy delicadas cuando son esquejes pequeños o esquejes bebés una tutsi turbi bebé es muy difícil que sobreviva en un emplazamiento de sol directo de hecho lo más probable es que se rostice y por tanto esta tutsi turbi nos puede sacar canas verdes es algo complicada de entender después vas viendo tú que es una planta que le gusta mucho la iluminación que tiene que ser semi directa no como que semi directa en el sentido de que no le gusta la luz completamente directa que le queme y esto se da muy bien yo he visto tutsi turbi maravillosas pero estoy seguro que en las horas de mayor luminosidad les pega algo de sombra y entonces tú crees que esta planta como se teola muy rápido es de sol directo y pues la pones en sol directo se te quema y adiós planta y encima nos juega esas malas pasadas arrugando las hojas que nos vuelven locos número 6 echeverría rungioni topsy turbi en esta posición tenemos un sedum verdad se versadense versadense de nuevo los sedum son muy delicados son dolores de cabeza sobre todo mientras más pequeños y más delgados sean porque nos van a exigir luz pero también nos van a exigir cierta humedad pero también nos van a exigir cierta sombra entonces son complicados de comprender bueno el sedum versadense es complicado porque es una planta mono cárpica es decir que ella florece y se muere te has dado cuenta de algunos detalles que nos hacen ver cuáles son las suculentas más complicadas pues son aquellas que tienen hojas muy delicadas que parecen papel son aquellas que son mono cárpicas son aquellas que son muy delgadas no como que ahí vas viendo que también otro detalle son pequeñitas son muy chiquititas el segundo versadense es muy pequeñito y el problema principal de este segundo es que podemos llegarnos a confundir cuando florezca que lo hemos matado porque no lo supimos cuidar y esto no es así es simplemente que el sedum acaba de culminar su floración y pues ya adiós planta nos va a dejar algunos bebés eso sí nos va a dejar también semillita y ya está pero entonces podemos pensar que matamos el sedum cuando no es así lo que pasa es que él acaba de terminar su ciclo quizá esta planta no sea de difícil cultivo pero la he puesto en este lugar junto con las plantas que no son para principiantes porque como son mono cárpicas podemos llegar a pensar que las matamos cuando no es así no esto es muy común como por ejemplo con los tulipanes que a veces los tulipanes como tú sabrás sólo florecen una vez en su vida se muere el bulbo y creemos que nosotros tuvimos la culpa por lo mismo pasa con el sedum versadense con un perpivulcan cario con uno de los tachis etcétera etcétera plantas mono cárpicas pueden estar en esta lista que te pueden llegar a confundir por florecer y morir y en el puesto número 8 tenemos este terror es el terror un monantes volipila mira para empezar el monantes es súper pequeñito es caro y ya desde ahí te da miedo dices híjole esta suculenta que está tan cara la vaya yo a matar yo tan chiquita el otro problema es que es difícil de comprender porque no le gusta un sol tan directo pero necesita mucha iluminación pero es sensible a los riegos pero también le gusta mucho el agua entonces como que agarrar ese equilibrio es algo complicado el otro detalle es que es muy fácil que como que se vaya haciendo feo o pudriendo y ella tiene una forma de morir tan extraña muy parecida a los otros tachis que da miedo de hecho este es uno pequeñito que tengo yo no lo he cambiado de la maceta en donde la compré precisamente por eso pero me he dado cuenta que el sustrato es pésimo yo siento que esta planta no está progresando porque la tierra no es la adecuada que necesita una tierra más porosa y entonces esto hace que este tipo de plantas sean difíciles de cultivar otro detalle es que me he dado cuenta que en el mundo de las suculentas los cultivadores nunca te van a decir sus secretos para que queden bien porque lo que quieren es que se te muera la planta hasta cierto punto y entonces hay que tener mucho cuidado de no confiar con todo lo que se dice en internet siempre es mejor preguntar a sus amigos cómo cultivan esta maravillosa planta eso sí vale la pena los dolores de cabeza que te pueda dejar dar porque es muy bonita parecen unas piedre sillas yo este ahora mismo lo tengo en un lugar con amplia iluminación pero con sombra algo sombreado porque porque siento que si lo toca el sol va a terminar achicharrado por completo sus hojas son muy delicadas muy 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 delicadas y yo al ver que están naciendo resurgiendo creo que voy bien el único problema es la tierra y es lo que le voy a cambiar muy pronto pero sin duda esta es una planta que yo estoy seguro que no es para principiantes y rápidamente en el noveno lugar tenemos una equeveria que debe ser de las secundas porque esta que vería la puse en este lugar pues porque es una suculenta que te ola con mucha rapidez y que necesita una luz muy directa normalmente las equeverias son plantas que requieren como que cierta semisombra y en este caso no está le gusta el sol le gusta el sol directo le gusta que le gusta que el sol esté que la impregne pero al mismo tiempo no le gusta el sol tan directo porque se pueden quemar y entonces esa es su dificultad encontrar un lugar que tenga mucha luminosidad y que las horas más fuertes del día no les pegue porque esta es muy fácil que se queme es muy fácil que le salgan hongos etiola muy rápido no te da tiempo de responder entonces es una planta que tú tienes que tener mucho cuidado yo ahora mismo esta la compré así con estas rompeduras quiero yo pensar que fuera por un hongo que está ya mejorando y algo que le ha pasado es que ha tirado muy rápido entonces yo la he llevado a mi lugar de máxima luminosidad pero todavía no la tengo a sol completamente directo porque yo sé que como yo vivo en un lugar muy desértico si la tengo a sol directo adiós suculenta entonces y también porque mi piso es de concreto entonces la he estado moviendo como a un lugar de la pared donde el piso no le refleje tanto los rayos del sol y me la mate entonces esta es la complicación de estas que rías que son secundas las hojas son delgaditas son delicadas te piden agua pero en particular estas que crecen muy grandes y que son muy verdes que te olan en dos por tres y te requieren una amplia cantidad de luz pero se pueden quemar no entonces es como que estar jugando con todo eso es bastante complicado creo que esta suculenta muchos de ustedes han matado algunas también es fuerte al exceso de riego de hecho me atrevo a decir que le gusta el agua bastante pero su principal problema está con la luz del sol los a encontrar es el lugar en donde le dé bastante luz pero sin que se queme y es la planta es una de las plantas que más luz me ha requerido que me exige muchísima luz yo soy muy cuidadoso con el sol directo porque como vivo en una ciudad desértica semi-desértica sé que mi sol es abrasivo es mi sol es para cultivar cactus no leche de rías y entonces tengo que tener cuidado con ese sol así que esta es una suculenta que no es apta para principiantes y tiene trampa porque parece que es para principiantes se parece tanto a otras equiverias que tú dices es muy fácil de cultivar y a la hora de la hora no es tan así y puede ser bastante complicada de comprender y de entender y para coronar este top de 10 suculentas que no son para principiantes tenemos una equiveria cante una belleza una preciosidad porque esta suculenta no es para principiantes chullito jardinero porque es muy confusa y aparte muy cara cuando las suculentas son caras que te cuestan 350 400 500 y más para arriba te dan miedo porque tú estás gastando mucho dinero en una planta y no sabes si esa planta va a sobrevivir o no otro detalle es que esta planta no se puede reproducir tan fácilmente entonces ya desde ahí son plantas complicadas y son de las echeverrías con las hojas más delgadas que te puedas imaginar son tan delgaditas estas hojas que parecen papel y entonces un sol muy fuerte las puede quemar desde ahí empiezo a tener problemas con ella esta suculenta es una suculenta que si no tiene ni en el sustrato en vez de crecer para para hacerse grande se va haciendo chiquita 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 esto sería un vídeo completo hablando de cantes pero lo que quiero decirte es que esta suculenta no es para principiantes tiene hojas muy delgaditas el sustrato debe ser permeable pero a la vez que le des nutrientes debes tener mucho cuidado con el sol también que el sol que ella reciba sea bueno pero que al mismo tiempo no la queme si tú tienes un jardín con algo de árboles que tienes un jardín con pastitos y que la puedes tener en sol porque ese sol va a ser un sol como yo le digo un sol fresco pero si tienes un jardín de terraza un jardín de concreto y no lo tienes protegido y pones una cantidad probablemente se te rostice a la primera porque además estas suculentas aquí irlas adaptando a la cantidad del sol a la cantidad de luz y entonces es complicado otro detalle que la hace muy difícil de tener es el asunto de la pruina esta pruina es tan fácil que se desprenda que nos va a dar mucho miedo regarla y tocarla entonces ese también es otro problema la pruina de esta planta no se recupera tan fácilmente hay que mantenerla intacta y entonces yo te recomiendo que la tengas en un lugar en donde no vengan pájaros donde no haya tanto aire y donde no haya mascotas entonces es una planta intimidante otro detalle por el cual es difícil cultivarla es por la forma en la que seca sus hojas como esta planta tiene hojas con forma de papel seca las hojas como lo hacen los empervivulcal carión que secan las hojas y las van secando de este modo que da miedo porque están todavía dentro de la planta y se secan como si estuvieran podridas como si la planta se hubiera muerto por completo y eso da mucho miedo las suculentas tú puedes ver que se les caen las hojas y ya cuando las hojas están en el piso se secan y se hacen papel se hacen polvo estas no estas se secan en la planta parece que se está muriendo la planta te da este aspecto te da mucha desconfianza y te da mucho terror sobre todo las puntas que es cuando ella empieza a secar las hojas lo hace por las puntas y se va descomponiendo toda la hoja otro detalle que también da mucho miedo es el hecho de que todas las hojas de abajo se pueden secar en un golpe se pueden secar tan rápido que pareciera que la planta está muriendo y no es así ella está muy bien para que una cante esté bien yo te recomiendo mucho examinar el tronco tener cuidado con el tronco y ver que esté sano eso es lo que te va a dar confianza también las hojas del centro y que no bases tu percepción en las hojas del exterior o si no vas a temblar de miedo por último es una planta sensible al sobre riego y en la cual no quieres ver plagas lo que hace que esta planta sea el terror de muchos principiantes si te ha gustado este top con 10 suculentas que no son para principiantes déjamelo aquí en los comentarios y si crees que alguna de estas realmente es muy fácil de cuidar para ti coméntanos cómo la has estado cuidando yo soy chiquito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima